Tu moto está lista, sígueme. Saremos en contacto radio durante toda la sesión. Tranquilo. Carrera y una vuelta. El primero gana. Espero la segunda recta. Ok, salimos a la de tres. Uno, dos, ya. Vamos a hacer un turno de pista con calma, porque hoy hay un piloto nuevo. No forzamos tanto. ¿Te ha gustado esa, eh? Jorge, al esterno. No forzamos. No forzamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Molto bene, Ruki! ¡Benísimo! ¡Vamos!